En 2019, último año del cuatrienio del gobierno neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, la inflación alcanzó al 53,8%, la más abultada desde 1991. En 2018 la suba de precios había alcanzado el 51,2%, lo que profundizó el deterioro de los indicadores sociales. Hoy, más del 30% de la población argentina está sumida en la pobreza. Mientras recuerda frases del expresidente. Terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar a futuro. Pensé que era complicadísimo. No, pero mire, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países del mundo? Al asumir la presidencia, su compromiso fue de una inflación para 2016 de 20 al 25%, que bajaría a un rango del 12 al 17% en 2017 y de 8 a 12% para 2018, concluyendo el último año de la gestión en un dígito, en alrededor del 5% anual. Pero la inflación fue del 40% en 2016, bajó al 24,7% en 2017, escaló al 47,6% en 2018 y cerró el 2019 en el 53,8%. La suba de precios acumulada del periodo 2016-2019 fue de casi el 300%, cuatro veces más que la previsión oficial. Pero lo que sufrió la población benefició a unos pocos. Grandes empresas locales y extranjeras y el sector financiero especulativo, mientras el país se ahogaba en una deuda externa impagable de la mano del Fondo Monetario Internacional. El sistema financiero alcanzó con el macrismo ganancias récord, cuadruplicando los resultados de cuatro años atrás. La mejora fue dispar. Los bancos privados, más que CEP, duplicaron sus resultados en cuatro años de la coalición Cambiemos, al crecer 566,7%, mientras que los públicos disminuyeron su ganancia en 37,9% debido al desmanejo realizado por el gobierno de Macri. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Gracias. 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 Gracias.